Ahora sí, buenas tardes, buenas tardes con cada uno de ustedes, cada uno de los presentes y el día de hoy estamos en este bonito onomástico celebrando los 50 años, 50 añitos por supuesto de Emilia, Nancy, Zacarías, Laureano, el día de hoy primeramente agradecemos a nuestro divino por un día más de vida agradecer siempre que nos guíe día a día en nuestros pasos, que guíe nuestro hogar también, que bendiga así es que así vamos a iniciar el día de hoy estos 50 añitos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes buenas tardes Emilia, buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy el día de hoy estamos acompañadas también en la mesa principal Kevin Oscanoa Zacarías y como no también en la mesa principal Zenaida Laureano Flores, mamita de nuestra cumpleaños a ver, nos prestamos un poquito de atención por favor a todos nuestros invitados buenas tardes a cada uno de ustedes vamos a iniciar esta bonita ceremonia en homenaje a los 50 años ahí está por supuesto de nuestra bella Miriam Nancy Zacarías la tarde hermosa era de 50 años por fin llegó, feliz cumpleaños Miriam, una vez más tenemos la seguridad de que son 50 años, usted tiene mucha sabiduría acumulada esa sabiduría que quisiéramos tener cuando somos jóvenes hablar de Miriam nos lo maría toda la tarde, ¿sí o no? eso sí pues, eso sí, le sacamos una sonrisa, ya sabía, le sacamos una sonrisa porque hablar de Miriam, hablar de Miriam nos lo maría toda la tarde, ¿sí o no? un poquito más, pero voy a ser breve resaltando las cualidades no solo como buena hija, sino también como una gran madre una maravillosa hermana y una muy buena persona y todo pudo conseguirlo a base de esfuerzo, sacrificio pero bueno, quisiera ceder las palabras para que pueda decirnos lo maravillosa que es Miriam a su hijo, Kevin Oscar Noa Zacarías antes, pedimos un voto de aplauso para Miriam y Kevin Oscar Noa Zacarías vamos a tener las palabras de Kevin Oscar Noa Zacarías buenas tardes, este, con cada uno de ustedes, tíos, primos, vecinos que hoy se encuentran aquí acompañando a mi madre bueno, este, desearle primeramente un feliz cumpleaños a mi mamá de 50 años que lo pase bien y siempre desearle la buena salud, ¿no? y bueno, destacando las cualidades de mi madre la verdad de mi madre es una persona luchadora y siempre hemos salido adelante, ¿no? ¿quién no escuchó mi madre, no? recuerdo que cuando la primera vez que íbamos aquí a Bancayo no terminamos nada construimos desde el poco todo y ahora somos los que somos jóvenes estamos creciendo poco a poco y eso es el esfuerzo de mi madre me dio la educación a mí y a mi hermano, ¿no? y gracias a ella, tenemos, soy lo que sube y lo que puedo dar a mi madre me dio un feliz cumpleaños y que siempre esté con nosotros y gracias a todos, gracias por estar aquí gracias por compartir este, este día en especial con ella, ¿no? que de 50 años es media vida ya gracias a todos y vamos a acompañar a la madre, gracias ese abrazo, ese abrazo y donde está ese abrazo a tu hijita madrecita y las palmas, las palmas esas son las palabras de emoción esas son las palabras, por supuesto, que a uno, que a uno a veces a pesar de todo, de todo lo que pasamos a veces a veces funcionamos de sentimientos, ¿no? día a día, lo que pasamos día a día, que vivimos a veces se nos sale pero esas lágrimas son de emoción de emoción porque, como dice gracias a nuestro divino tiene todavía su mamita y los que no tenemos pues a veces es un poquito más doloroso, ¿no? ahí está el día de hoy que vivimos Oscar Noa Zacarías con estas bonitas palabras de a su hijita madrecita ahora sí vamos a tener las palabras de Ruy Oscar Noa Zacarías es la llamada virtual y el día de hoy voy a ceder también el paso a mi gran colega Marquitos Chuco con la dispensa del caso hay muchas palabras que encierran ese sentimiento tan hermoso de una madre hacia un hijo y de un hijo hacia su madre y ahí señora veía que sacrificio 50 años que usted ha laborado constantemente ha luchado por sus hijos y ahí el esfuerzo de cada uno de ellos esas lágrimas sobre amor sobre cariño son que encierran mucho gracias el día de hoy también tenemos a la distancia una llamada virtual el hijo menor relacionado miren nos referimos a Ruy Oscar Noa Zacarías esas palmas por favor buenas tardes y a Ruy ¿Me escuchaste? Altavoz Y ahora sí puedes orar Ahí está, a la distancia Teníamos las palabras de Ruy Ostranoa Zancarías Felizas palmas por favor, felizas palmas La distancia, hacia 10, 20 o 1000 kilómetros No podría ser motivo para que tal vez Él venga y eventualmente le desea a usted Feliz cumpleaños, feliz 50 años 50 años es una vida, una edad muy, muy hermosa Es la edad de oro para todas las personas Es la edad donde nosotros tal vez hemos madurado En los niños de esa mujer tenemos un Y encerramos un gran compromiso que es el cariño Hacia nuestros hijos Ok, y de la misma manera el día de hoy Vamos a tener la palabra de la mamita de nuestra compañera Nos referimos a la señora Zenaida Lauriano Vamos a motivarla por favor Con fuertes palmas, fuertes palmas Muy buenas tardes, señora Zenaida Buenas tardes, muchas gracias Muy bien, muchas gracias por visitar a cada uno de ustedes Voy a, voy a, voy a, primeramente voy a pedir a Dios Muchas gracias Dios nos ha dado una vida más para nosotros Celebrar su cumpleaños de mi hijita También, el otra mi hijita también se encuentra allá También, Elita También le digo un feliz cumpleaños Hijita linda Como también le digo un feliz cumpleaños a mi sobrino Paul Paul Laureano Carvas También le digo un feliz cumpleaños Hijita linda Como mi hija Miriam Voy a acabar, hijita linda Hoy es el día que usted puede disfrutar de tus hijos De tanto sacrificio que existe Hijita linda Hoy día disfruta lo que tú puedas, hijita Yo también estoy a tu lado Así es que disfrutamos como todo Estas, qué maravilloso son nuestras familias Entre las buenas y las malas Están, qué lindas mis familias Gracias por venir Gracias A mis sobrinos, a mis nietos Gracias, le digo que le están celebrando su cumpleaños a mi hijita linda Muchísimas gracias por todos ustedes Gracias El abrazo Le digo un abrazo a mi hijita linda Te quiero mucho, hijita linda Ahí está, ¿dónde están sus marvinas? A ver, ¿dónde están los marvinas? A ver, no te están los marvinas A ver, no te están los marvinas No te llaman, no te llaman, no te llaman No te llaman, no te llaman No te llaman Son las palabras de una madre Y de otra madre Usando ese cariño, ese amor, ese aprecio Usando en casa Y se lleva a través del tiempo Y se deja de herencia a nuestros hijos Antaño, antaño Nuestros padres nos criaban En una mano a la piel Y en otra mano a la piel ¿Quién de nosotros tal vez O te hicimos alguna travesura Y mamá, las rocas Las chancretas eran bien punteras Oigan, ¿se recuerdan? Parecía un hombre que te agarraba Y te llegaba con efectos Y pobrecito que te agarraba Pero de esa manera, el día de hoy Han criado de hombres y mujeres del bien Hombres y mujeres del bien Que día a día hacen patria Señoras y señores, amas y caballeros Desde la tierra del Dios San Vamos a tener la palabra De la hermana, nuestra compañera Nos vamos a referir a la señora Elisa Zacarías Saboyano Vamos a recibirla con fuente Parma Nos está escuchando a través del mismo telefónico Fuente San Parma, nos vamos Muy buenas tardes, señora Elisa Sí, ¿ahora qué bien? Sí, sí, tía, habla ¿Algo? Sí, sí, ya no te están escuchando todos Oigan ¿Me escuchas, tía? Sí, tía Hazlo muy buenas tardes con todos los presentes En primer lugar, agradecer a Dios Por darnos un día más de vida, ¿no? Por festejar de mi hermana su cumpleaños, sus 50 años Un feliz cumpleaños, hermanita Gracias 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 Que lo pases bien Disfrútalo, hermanita linda Te quiero mucho Un abrazo a la distancia Gracias, mima Gracias Pásalo bien Muchas gracias Con todos los visitantes Con toda la familia Muy agradecido Y muy gracias A todos Un abrazo a la distancia A todos, hermanita Gracias, hermosita Gracias Gracias, hermosita Gracias a todos Pegues esas mamas, por favor Pegues esas mamas Muchas veces Tenemos que salir de casa Para buscar Nuevos horizontes Hay un viejo adagio que dice Si por mejoras Mil casas dejaría Mil veces no haría Muchos de nuestros compatriotas Arriban a diferentes lugares Para mejorar su situación socioeconómica Y eso Es de valorar Pero el día de hoy La señora Elisa La señora Elisa Sacerdíaz No quería pasar Por desapercibido Y por eso La llamada respectiva Que usted sabe El cariño El aprecio El amor Que le tiene Solamente usted Sino a toda Su familia Con la vez más Señoras y señores Ambas y caballeros Desde la tierra De Diosa Desde la tierra De los Estados Unidos Vamos a tener Las palabras En manos De nuestra compañera De forma virtual Nos referimos Al señor César Filomeno Laoriano Jorge Sanfán Más por favor Buenas tardes Señor César Muy buenas tardes Con todos los presentes Que acompañen a mi hermana En este día muy especial Que Dios Que Dios Le culme De muchas bendiciones A cada uno De los Que están En su día muy especial De mi hermana Quiero agradecer a Dios Por esta oportunidad Que le ha dado de vida A mi hermana Y que le dará Muchos años más En segundo lugar Quiero agradecer A los presentes A los primos A los familiares A los vecinos A las amistades Y felicitar a mi hermana Por este día muy especial Hermatita Te deseo Todo lo mejor Y que Que lo pases De lo mejor Hermatita Un abrazo A la distancia Que Dios Te siga bendiciendo En salud En vida En todo aspecto De tu vida Que Dios Te bendiga Y bendiga A todos los presentes Gracias Gracias Hermatita Gracias ¿Y dónde Están Estas familias? ¿Dónde Están Estas familias? Es hermoso Pero la familia Se une Se suma Para sacar Adelante Para sacar Adelante Cualquier Tipo De Situaciones Sean Visitudes Sean Alegrías Que se Hemos Sobret Todavía Que tenemos Familias Bien Puestas Con cariño Con amor Con aprecio El día de hoy Señoras y señoras Tenemos Tenemos la presencia De una persona Muy especial Y a pedido De nuestra Cumpleañera Vamos a llamar Por favor A la señorita Diana Dice Para que pueda Hacer uso De la palabra Y darnos A conocer La inmensa alegría El aprecio El romástico A la señora Miriam Y el agradecimiento A todos los amigos Señoras Miriam Que se han dado Cita A este majestuoso Local Para celebrar Los 50 Aunque parece 25 Parece 25 Ok Muy buenas tardes Señoras Diana Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Con todos los presentes Bueno En primer lugar Agradecer a Dios Por un día más De vida Por estar todos Aquí presentes Y celebrar El cumpleaños De mi suegra Y bueno Creo que Las mis palabras Es decirle Que La queremos mucho La apreciamos todos Creo que es por eso Que se ha realizado Esta fiesta Y deseable Muchos años más De vida Y creo que Kevin Yo Y Nia Estamos muy agradecidos Por Por el apoyo Que siempre nos da Y es una madre más Para mí Y nada ¿No? Estoy muy agradecida Por tenerla Y Hay que celebrar Hoy día Más bien Disculpe También Sí hay que celebrar Y bueno Muchas gracias a todos Por estar presente Ese abrazo Para nuestra compañera Ese abrazo Se ve la preciosa Se ve el cariño Eh Su muera A lo que sea Ok Estar aquí con usted Para celebrar 50 años 50 años De vida Buenas tardes Con todos Primeramente Agradecer Agradecer a Dios Agradecer a mis hijos A mis dos tesoros Que tengo Gracias Hijitos lindos Gracias Por realizar Mi cumpleaños Gracias Hijos Les quiero mucho Gracias También agradecer A mi linda Madrecita Que le tengo A mi lado Gracias Mamita linda Te quiero mucho Gracias También agradecer A mis hermanos A mi hermana A mis sobrinos Que se encuentran En ellos Gracias Gracias a todos A mis tíos A mis primos A mis primas A mis compadres A mis compañeros De trabajo Muchas gracias No hay gracias A todos Nada más Que lo posible Vengan esas palmas Por favor Vengan esas palmas Están cansados ¿No? Ok Ya Terminamos Hay dado el momento El tradicional Bendicio Honor Ya tenemos Todas nuestras copitas Por favor Nos ponemos el bien Por favor A mis participantes Nos acompañan Quiero agradecer A Kevin Chacha Kevin Ojanosa María Por Brindar Esa oportunidad De poder realizar Este brindis De honor Cabe Desaltar Que 50 años No se cumplen Todos los días 50 años Para una persona Es una edad Muy importante No sabemos Evaluar La vida Que hemos pasado La vida Que nos Conlleva Y adelante Pero si sabemos Que durante Esos 50 años La señora Miriam Ha laborado Constantemente Ha laborado Con amor Hacia su familia A su mami Hacia sus hijos Y el día El día de hoy Tiene bien merecido Que se se celebre Este día Tan especial Es un viejo Adagio Que dice Todo En vida Si le queremos Agradecer A papá Le queremos Agradecer A mamá Al abuelito A la abuelita Visítalo Dale un abrazo Y dile Papi te quiero Y que vale mañana Cuando ya lo esté Le pongas una lápida De oro O una corona De plata Todo en vida Quiero felicitar A sus hijos A sus hermanos Y a toda la familia Que el día de hoy Ha sumado el esfuerzo Para celebrar Este gran evento Levantemos a todos Por favor A su salud Por 50 años Más Y un poquito más Señora Niña Nancy Y como se dice Arriba Abajo Al centro Y Adentro Eso sí sabemos Salud Salud Ahí está Salud por tus 50 añitos A ver Chincan 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 Ajá Chinchin con los vasitos Pues lo van haciendo Muchas gracias Muchas gracias Salud Salud por nuestra cumpleañera Y con la La gran Saquina de sorpresas Señoras y señores Estamos y caballeros Vamos a recibir Una gran sorpresa El hermano De nuestra cumpleañera Recibamos con fuertes palmas La sorpresa del señor César Filomeno Laureano Vengan esas palmas Por favor Vengan esas palmas Bailando Bailando Ahí está Ahí está Hay un sobre cerrado Qué bonito Tocito Hay un bello detalle Para La niebla Muchas felicidades Hay un bello detalle Dice A ver A ver qué dice Dice feliz cumpleaños Miriam Este día es muy especial No solo para ti Sino para todos los que Ya te queremos de verdad Para poder celebrar un año más de vida Es una bendición Y por eso te pido a Dios Que te regale mucho más Me encanta ser parte de tu vida Y poder compartir contigo La alegría Y poder compartir contigo la alegría El día de hoy Que estás ahí Y ya una razón para sonreír Y sentir Cómo salir a ti Con tu deseo Y toda la comunidad Del mundo Que falte la sangre Y el amor Y que todos tus sueños Se hagan realidad Que disfrutes tus sueños En grande De parte de tu hermano Y que Eso pido a Dios Que te regale muchos más Me encanta ser parte de tu vida Y poder compartir contigo Tu alegría El día de hoy Saber Que estás aquí Es una razón Para sonreír Y sentir Cómo se alegra mi corazón Y que deseo Contra la felicidad del mundo Que nunca Te vale la salud Y el amor Que todos tus sueños Se hagan realidad Que disfrutes Sus cumpleaños En grande De parte De tu hermano César Eso Y su esposa La señora Sarita Eso Bye Ese es el cariño Y el aprecio Y el texto Que hemos venido Por parte de César Y de Sarita Con sentimiento Hermano y Sarita Gracias 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 mi hermano Gracias Te quiero mucho Gracias Alisa Gracias mi hija Te quiero mucho Mucho Gracias Claro que sí Ahí está La sorpresa Y el oso Tiene que bailar Tiene que bailar El oso Ese oso Grandero Un ría Un ría Un ría Así así Andero Ramos Y nos goza Y se va a ver La nueva orquesta Para El más Aniversario ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Y se va a ver ¡Buen Provecho! Ah, qué bonito detalle de parte de su hermano César. Ay, su hermano Césarita, para nuestra cumpleañera Mira Máñez. Zacarías Laureano. Ahí está. Y así bailamos. Ah, ahora es un momento. Vamos. ¡Fuertes a Palmas! ¡Fuertes a Palmas! ¡Dios libre del protocolo! ¡Es una por nuestra cumpleañera! ¡Aquí! 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 ¡Ven a San Palmas! ¡Ven a San Palmas! Ahora sí, por favor. A ver, gatichita, ayúdala. Ayúdala con el ramo de flores. ¡Es muy hermoso! ¡Fuertes a Palmas! ¡Puerte a Palmas! ¡Ven a San Palmas! ¡Ven a San Palmas! ¡Puerte a Palmas! ¡Gracias! 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 ¡Apio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Un deseo... Pero, cerran los ojos por favor y vamos a ver bien y son las de hoy ¡Eso es aplauso! ¿Es como Virita o no? ¡Morvirita! 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 ¡Ya está! ¡Gracias! 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 ¡Estamos concluidos la primera parte! Ahora sí, nos vamos a repetir, suben, hagan un buen sonrejala, preparado, exclusivamente, balanza de las fechas, ¿ok? Convito a musicar, las de los amigos, sonidos y luces, ¡maiquenes! ¡Ok! Ahí están mis amigos. Sigue llegando los familiares, las amistades, ya hemos soplado la velita, la tortita, así tiene que ser mis amigos, ya después ya viene ya la entrega de regalos, se viene la cerveceada y ya se viene Sur, Sur Andino al escenario para poder festejar estos bonitos 50 años de nuestra mamita Miriam Nancy Zacarías Laurea, ¿ok? Ya se viene el rico almuerzo. Y procederemos a la entrega de regalos y cerveceada. Ahí están mis amigos, gracias por estar con nosotros, una vez más. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la familia más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la familia más alegre? Gracias, ya de hoy, la tarde está aquí nuevamente, tenemos a Sur Andino, nos comenta, a los amigos que vienen, van a los barrios a nivel regional, nacional, internacional, próximamente desde ellos van a estar visitando... Y ya está, ya vamos a comenzar a repartir el rico almuerzo. Ahí está nuestra mamita Zenaida Laureano, que todo salga en orden acá en la cocina. Ahí está, vamos a comenzar a repartir. Saludos a la nona, nos dice Anthony Oscanoa. Saludos a la nona. Gracias papito lindo, gracias papá. Yo también te mando un abrazo fuerte, hijito, a tu mami, ustedes también festejanle papá. Claro que sí. Ahí está. Señora, para la mesa, para tu papá. Ay, vamos a disfrutar de ese rico almuerzo. Gracias. Mientras tanto, vamos con nuestra orquesta, que nos está alejando las melodías. Gracias. 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 Ahí está, ya vienen los cubiertos Aprovecho, aprovecho por nuestra compañera Ahí está, hoy día tocó pollito a la plancha Hoy día rompemos la dieta Aprovecho, hoy día rompemos la dieta, Katy Ahí está, aprovecho, ahí está mi amigo Después nos saludamos, después del primer curso nos saludamos Ahí está, ya estamos albanzando Aprovecho, aprovecho todos mis amigos Ahí está Sí, estamos siniestro Ay, ay, ay Aprovecho, aprovecho más Por fin llegó el almuerzo Después del almuerzo viene entrega de regalos, la cerveciada Coman rico porque hay que aguantar hasta el amanecido Ya venimos con los saluditos para nuestro compañero Mientras tanto, la potente orquesta La orquesta internacional Su majestad La gran familia real Comeradores De Juan Gallo Estamos en la locata, mamá Acá en el barro La Esperanza, en el distrito de Samo, en el contrastable ciudad de Guantucayo. ¡Provecho, provecho! Ahí está. Aprovecho, aprovecho con todos mis amigos. Gracias, orquesta. Ahí está. Ya se vienen más melodías de nuestra orquesta. Voy con la orquesta Emperadores de Guantucayo. Mientras nuestros familiares y nuestras amistades van almorzando el rico pollito a la plancha. Hoy día hemos preparado especialmente para nuestra compañera y para sus invitados. Ya se viene la entrega de regalos. Se viene la cerveciada también. Hoy Sur Andino en el Estelar, la presentación de los grandes artistas en este bonito cumpleaños. Va a estar con nosotros, deleitándonos de todo su arte y su talento. Recién llegaditos de su gira. Directamente del aeropuerto, acá al local Takumama. Ahí estamos. Y dice... ¡Así! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Una vuelvecita más! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por esas cajitas de cerveza! ¡Eso! 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 ¡Ahí están los regalitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Eso! 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 ¡Eso es el pan! ¡Hacetece el cariño! ¡Hacetece el aprecio! ¡Señoras y señores! ¡Damos y caballeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vueltecita más nos dice! ¡Unita más! ¡Jala, jala! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Kevin! ¡Todo lo bueno es esperar de su recorajo! ¡Claro que sí! ¡También saludamos allá en los Estados Unidos a Elisa Zacarías Laureano por su cumpleaños! ¡Muchas felicidades, ah! ¡También para ustedes! ¡Y si ustedes han salido con la civiliza pueda ingresar a requisitar nuestro organismo, ah! ¡Es lo justo y necesario! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Más! 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 ¡Sigan dando la vuestra! ¡Sigan dando la vuestra! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por los regalitos! ¡Gracias por esa cajita de cerveza! ¡Dos cajas de cerveza más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegaron los ácares! ¡Gracias por esa cajita de cerveza! ¡Gracias! 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 Ahí está, llegaron los hombres. Ahí está la cajita de cerveza, gracias a todos los familiares, a todas las amistades, que han venido a compartir con nosotros este bonito cumpleaños, ¡vamos! 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 Muchísimas gracias, y a mis amigos que se han dado cita para ver y gozar en esta tarde, magia y especial! Interminable la cola, interminable el cariño, el aprecio, un poco más que todo, señora Miriam Nancy. Gracias por sus regalitos Y ahí está Va a entrar bailando con su cajita de cerveza Esperando las melodías de la orquesta Emperadores de Huancayo Para poder hacer entrega Esa cajita de cerveza ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal! Una cajita de cerveza más ¡Ahora! Ahí está la cajita de cerveza Y cien soles más ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por esa cajita de cerveza ¡Cien soles más! Ahí está la cantidad de cervezas y su regalito. Se lanzaron, se lanzaron, ¿qué se van a lanzar si esto lo recibe? Ahora sí, a bailar y a gozar hasta las últimas consecuencias, claro que sí. Gracias, mi vida linda, gracias, gracias. Gracias, mi vida linda, gracias, gracias. Gracias, mi vida linda, gracias, gracias. ¡Ahora, vamos! Gracias, mi vida linda, gracias. 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 Gracias. Gracias, mi vida linda, 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 gracias. vamos a recibir ese cariño de cinco cajitas señoras y señores amas y caballeros el día de hoy no podía pasar por desapercibido la presencia del señor Paul Laureano Carguaz y esta oportunidad en la presentación del señor Hernán Laureano presente hace se le entrega que cinco cajitas se ríen y cometen se rizan heredita también queremos mencionar que el día de hoy es el honor más que el señor Paul Laureano Carguaz y para su efecto vamos a pedir a la jueza una famoria respectiva Poyane 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 ¡Cielo! ¡Dios chicos! Un mes y me mando a parar por favor Buenas tardes a todos los presentes El primer lugar Quiero saludarle también a mi primo Claudio Laureano Cargas Que también le está cumpliendo Año Primito, feliz cumpleaños Ahí está tu encargo a la prima Le estoy haciendo un presente De cinco cajas a tu nombre Gracias Fabrino Y feliz cumpleaños Para ti Fabrino Gracias Paulito En las cinco cajas de cerveza Gracias papá Igual manera para ti Feliz cumpleaños Desde aquí Paulito Gracias Claro que sí, gracias por ese cariño Por esa palma, por esa palma Por favor, por esa palma Voy a hablar Oye, para Paulito de comida Gracias la palma Pégalo mamá Pégalo mamá Pégalo mamá Hola Paulito, ¿me escuchás? ¿Ya? Háblalo mamá Háblalo mamá Paulito Un feliz cumpleaños papá Un abrazo a la distancia papito lindo Muchas gracias por recordar a tu prima papito Gracias papito Dios que les bendiga Gracias papá Claro que sí Ahí está Ok, bienes a palma Por favor, bienes a palmas Claro que sí El día de hoy También celebran Pero no más Se cumplir Cuatro años A un rico El día de hoy El día de hoy Se hace presente Señoras y señores Amas y caballeros Desde la tierra de Diosa Nació la Elisa Sacanía Salomirano Con una broma De cinco cajas de riva Y fumantes de mesa Y para lo cual Oja pedida la orquesta La fafarria Respetiva La zona mástico De cinco cajas de cerveza Gracias De igual manera Hermanita linda Un feliz cumpleaños También que lo sigas cumpliendo Muchos años Gracias hermanita linda Te quiero mucho Un abrazo A la distancia hermana Gracias Claro que sí Ahora Elisa Zacarías Allá en los Estados Unidos Pega, pega, pega Aló Aló Eli Mamita linda Te digo un feliz cumpleaños Mamacita linda Muchas gracias Muchas gracias Edwin Gracias papita linda Muchas gracias Muchas gracias Le agradezco muchijito Dios que les bendiga papito Muchas gracias Te deseo un feliz cumpleaños Eli Un abrazo A la distancia mamita Claro que sí Ahí está Ok Te deseo un feliz cumpleaños A la distancia mamita Te deseo un feliz cumpleaños Te deseo un feliz cumpleaños El feliz cumpleaños El feliz cumpleaños con los 50 añitos de la señora Miriam Hans ¿Qué será la ría de Rolandito Churinica? ¿Está tomando o me está tomando Rolandito Churinica? ¡Salud, salud! ¡Oye, Gati! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así, así! Estamos tratando el día de hoy en el bonito monobásico de Miriam ¡Qué bonito, qué bonito ver toda la familia reunida, ¿sí o no? ¡Ahora sí! A ver, ¿dónde está la manchita más alegre? ¡La manchita más alegre! ¡Arriba las manitos! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está la bella perna, lo que está en desalba! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. 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 ¡Oh, yeah, yeah! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oye! ¡Quiero vivir! ¡Qué cena bueno para nacer! ¡Agua! ¡Aunque sea el gaño! ¡Puede! ¡Aunque sea el gaño! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Besas palmas! ¡Besas palmas! ¡Qué cena la Lía de finales amigos de la familia González! ¡¿Dónde está la familia González?! ¡Ahí está Lía? ¡Lía cómo baila! ¡Lía cómo goza! ¡Ah, con la abuelita! ¡Ah, con nuestra mamita! ¡La familia Laureano! ¡¿Y dónde está la familia Laureano?! ¡Claro que sí! ¡La familia Yurinka! ¡Vamos allí! ¡La familia Aroes! ¡De Hernández! ¡La familia Sacariñas! ¡La familia Asco! ¡La familia Pérez! ¡Ahí está! ¡Sigue llegando los regalitos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Gracias por ver el video. 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 ¡Salud, salud! Ahí está mi compañera con sus invitados. ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es Santita de Cajas! ¡Ey! 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 ¡Ahora, dale! ¡Eso es el castillo! ¡Eso es! ¡Ey! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Eso! ¡Abaja, abajo, abajo! ¡Por eso digo las mujeres hasta los 30 y ahí se secan! ¡A ver, de una oportunidad más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abaja, abajo, abajo, abajo! ¡Va, va, va, va! ¡Ya lo puede, lluvia! ¡Y! ¡Abaja! ¡Y! 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 ¡Eso! ¡A ver, Javier! ¡A ver, Javier! ¡Vaya, lo veo! ¡Así! Así A ver, mamita, esta vuelta, esta vuelta Eso Llámen a los paraméricos Ahora, mira, vamos, vamos ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Suscríbete al canal!